Hola que tal apreciables maestras y maestros de educación básica y los que recién ingresan al Servicio Educativo Mexicano. El día de hoy presentamos la introducción a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo propuesta por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca Capital. En esta clase número 9 nos abocamos a la resistencia y por supuesto para analizar la capacidad de resistencia hay que proceder a una clasificación de las capacidades condicionales por motivos de convenciones tradicionales, es decir, a causa de las condiciones de rendimiento orgánico-energéticas requeridas aquí y de los métodos de entrenamiento establecidos para el desarrollo de la resistencia. Cuanto mejor se dominen las técnicas con eficacia y economía del trabajo a desempeñar, mejor se asimila el aumento de carga en el entrenamiento de la resistencia y por una propuesta de la Supervisión de Educación Física de Tehuacán, en este caso del maestro Abel Salvador Cid, y del colegiado de secundaria donde también, bueno, se involucra su servidor, maestro Osvaldo, consideramos prudente elaborar un documento con base en un sustento teórico práctico y además legal bien estructurado por parte del maestro Abel Salvador Cid para lo que será el trabajo pues desde casa. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre este tema que es bastante interesante, relevante y vamos a compartir el material educativo si tú lo solicitas en los comentarios de este video. Y bueno, tú puedes observar que las sugerencias para la evaluación diagnóstica de las capacidades físicas es un proyecto de trabajo escolar desde el enfoque que señala el programa de educación física en relación al desarrollo corporal o bien competencia motriz como eje central. El tema será mejorar mi condición física desde casa. Y bueno, a manera de introducción sabemos que la evaluación de la condición física se basa en un conjunto de pruebas empleadas para medir el rendimiento físico de los estudiantes. Estas pruebas, las cuales nos permiten valorar el estado de forma de los alumnos deben ofrecernos una información objetiva, viable y válida que nos sirve de base para planificar correctamente los objetivos perseguidos. En una aproximación conceptual entendemos la condición física como aquel conducto y conjunto de cualidades anatómicas y fisiológicas que tiene la persona y que la capacitan en mayor o menor grado para la realización de la actividad física y el esfuerzo. Como bien comenta el maestro Abel, podemos hablar de dos tipos de condición física, una general y una específica, y para estimar esta condición física se utilizará un test. En estas pruebas vamos a encontrarnos en dos contextos, en el rendimiento deportivo y también en el ámbito educativo. Las características de estas pruebas serán las siguientes Validez, fiabilidad, objetividad, discriminabilidad, estandarización, facilidad y adecuación con base en un contexto. Además, adaptarse las características de los sujetos a los que se les aplica. Del mismo modo, siempre que realicemos un test habrá de tener en cuenta lo siguiente debido a causas físicas, aparato mal calibrado, psicológicas, distinta motivación de los estudiantes y fisiológicas, diferentes temperaturas ambientales, estado de salud y demás. Por otra parte, para la organización y administración de los test, es necesario tener en cuenta un antes, un durante y un después, es decir, un qué y un para qué. Las razones para aplicar estas pruebas, por supuesto que es conocer la condición física de los estudiantes, permitir que los estudiantes conozcan sus posibilidades y sus limitaciones, crear, estimular y mantener motivaciones en los estudiantes, crear hábitos de vida saludables y demás. Recordemos que este trabajo se involucra para secundaria y, bueno, la planeación, regida en tres periodos y, bueno, esos periodos, recordar que por unidades de desarrollo corporal, iniciación deportiva y, además, deporte escolar. Por supuesto que el desarrollo motriz provocará y estimulará, además de favorecer un estado saludable, los patrones básicos de movimiento, habilidades y destrezas motoras, todo con ello, pues con base en un contexto y en un diagnóstico bien delimitado bajo la metodología de aprendizaje situado. Como bien comenta el maestro Abel Salvador Cid, la supervisión pretende una asesoría, un acompañamiento y un seguimiento bajo la visión de proyección social de la escuela, en este caso a distancia. Se van a evaluar los resultados alcanzados por los estudiantes en cada una de las pruebas y, bueno, esta va a ser la valoración que sugiere la supervisión de nivel. En este caso hay una prueba a realizar, recomendaciones bien definidas y un tiempo y repeticiones. Recordemos la viabilidad, aquello que me sirve, aquello que es contextualizado y aquello que se enfoca bajo la metodología de aprendizaje situado y el trabajo bajo proyectos en educación física. Esta, por supuesto, es una propuesta que cada docente deberá adaptar al contexto educativo. Existe el test de abdominales en 30 segundos. Ustedes pueden observar a mayor detalle en qué consiste ese test. El test de velocidad de 10 por 5 metros. El test de flexión de tronco sentado. Y, por supuesto, más adelante, el test de Cooper o test de 6 minutos adaptado. Recordar que este consiste en recorrer la máxima distancia posible durante 12 minutos. Y, bueno, además, se deberá completar con una ficha personal de cada estudiante. La propuesta y proyecto es que durante este periodo del alumno cultive su cuerpo y nosotros como docentes de educación física asesorar y brindar información sobre los métodos de entrenamiento deportivo que se conocen. Acá más adelante, el maestro Abel retoma lo que es actividad física, ejercicio o deporte. Y, bueno, su servidor, a título personal, considera que las pausas activas son responsabilidad de los docentes frente a grupo. Un docente de educación física tiene otras actividades, tiene otras propuestas, motivo por el cual deberá abocarse a un trabajo mediante proyectos bajo la metodología de aprendizaje situado. En este caso, la mejora de la condición física desde casa. Existe un argumento teórico, un argumento pedagógico y también un argumento legal. Recordemos que todo debe ser contextualizado, motivo por el cual lo que a mí me sirve como región, lo que a los docentes de educación física les sirve como región, es lo que debe de imperar. Esta es la concentración de resultados de pruebas o test de rendimiento físico del estudiante y, por supuesto, pues está elaborado por un colegiado de educación física de secundarias. Ahí está, y bueno, también la firma del maestro Abel Salvador Cid. Si ustedes observan, es un documento amplio, pero también bien argumentado, donde sugerimos que se revise con precisión este material. Y bueno, nos vamos a regresar en este apartado, nos abocamos al tema en este momento de resistencia y, bueno, la propuesta de este formato está aquí abajo. Más adelante, si el maestro Abel Salvador Cid lo permite, vamos a compartirlo en redes sociales. Características y conceptos. Este documento sí, el otro pues sería cuestión de plantear esto con el maestro Abel. Bueno, en este sentido, la resistencia, que es un tema independiente de lo que es la condición física, pero claro que tiene que ver porque son capacidades condicionales. La resistencia se basa en una serie de capacidades de rendimiento y de sus mecanismos de ajuste. Es decir, se basa en economía de la técnica, capacidad de oxigenación, el metabolismo energético, un peso corporal idóneo y la voluntad de resistir la fatiga, entre otros. Por supuesto que sabemos que un gran consumo de oxígeno no es ninguna garantía de un elevado nivel de volumen en un trabajo de resistencia con una técnica eficaz. En estos momentos de confinamiento es difícil salir a la calle porque debemos protegernos con un cubrebocas, con una mascarilla y demás, motivo por el cual este tipo de trabajos en confinamiento sería algo complejo. Lo dejamos para futuro documento que ustedes puedan emplear dentro de la modalidad presencial. Recordemos que en este momento estamos bajo la metodología de aprendizaje a distancia. En la mayoría de los esfuerzos realizados se va a producir una mezcla de ambas vías, la aeróbica y la anaeróbica. Es decir, la aeróbica es el trabajo cardiovascular y el anaeróbico es el trabajo que realizamos, por ejemplo, en un gimnasio, cuya proporción varía dependiendo del tipo, duración e intensidad de la carga y el estado de forma cardiovascular se mide en términos de capacidad aeróbica. Viene representado por la capacidad para realizar el ejercicio físico a una intensidad moderada a alta durante periodos de tiempo prolongados. Si ustedes observan en la propuesta, se destina la mejora de la condición física desde casa. Por ello es muy importante dar estructura a algunos documentos, revisarlos y estructurar un proyecto de educación física bajo la metodología de aprendizaje situado. Por supuesto, establecer planes de aprendizaje en casa con acciones concretas como la que presenta el maestro Abel Zarbadosid y, bueno, sin duda, será motivo de ejemplo. Durante el tiempo de duración de la actividad, el sistema cardiovascular debe ser capaz de mantener un aporte adecuado de oxígeno y también de nutrientes. Es sumamente importante la alimentación y el descanso cuando realizamos actividad física. La resistencia es una capacidad compleja que tiene una gran importancia en la mejora del acondicionamiento físico. En comparación con otras capacidades, la resistencia puede mejorarse mucho con el entrenamiento. Efectos del entrenamiento de resistencia los vamos a compartir en este momento. Por ejemplo, aumento del volumen cardíaco, permitiendo que el corazón reciba más sangre y en consecuencia expulse mayor cantidad de sangre en cada contracción. Fortalecimiento del corazón aumenta el grosor de las paredes del corazón, así como el tamaño de las aurículas y de los ventrículos. Recordar que es sumamente importante realizar actividad física y sobre todo en este momento de confinamiento desde casa, realizar actividades que realmente el estudiante sea capaz de realizar. Disminución de la frecuencia cardíaca, ello permite al corazón realizar un trabajo más eficiente, ya que se bombea más sangre con menos esfuerzo. Incrementa la capilarización, aumenta el número de capilares y de alvéolos, lo que mejora el intercambio de oxígeno. Además, mejora el sistema respiratorio. Este tema lo podemos utilizar en la campaña de vida saludable, además de que es un tema independiente de educación física. La capacidad pulmonar, por supuesto, aumenta, optimiza la eliminación de sustancias de desecho, se activa el funcionamiento de los órganos de desintoxicación de hígado, riñones, etc. Es decir, aquel que realmente hace actividad física con frecuencia está destinado al éxito. ¿Por qué? Porque finalmente todos estos elementos de activar el metabolismo, de mejorar el sistema respiratorio, de disminuir la frecuencia cardíaca, además del aumento del volumen cardíaco, son solamente algunos de los elementos que podemos mejorar para fortalecer el sistema muscular y también el sistema inmune. Por supuesto, mejora la voluntad y la capacidad de esfuerzo. En este momento, su servidor lleva cuatro días seguidos en el gimnasio, por supuesto, bajo la nueva normalidad, cuidándome, respetando los protocolos, y he mejorado mucho mi motivación y mi voluntad y, por supuesto, mi seguridad. Se considera que una persona tiene resistencia cuando es capaz de realizar un esfuerzo de una determinada intensidad durante un tiempo relativamente largo. Por supuesto que vamos a observar que los sistemas y métodos de entrenamiento de la resistencia son valorados por los sistemas fraccionados y los continuos. En los continuos vamos a observar métodos como la carrera continua y también como el cross-paseo, por ejemplo, y con métodos, pues, el intervalo, es decir, el entrenamiento a través de intervalos, la velocidad y resistencia y lo que es un circuito, es decir, un conjunto de ejercicios variados por estaciones o etapas siguiendo un orden. La resistencia hay que considerarla según su naturaleza en esta compleja relación sólo cuando el mantenimiento de un trabajo de resistencia resulte posible. Además, durante mucho tiempo se da por válida esta opinión de que la resistencia en gran medida se puede desarrollar con el entrenamiento y que sólo supone una disposición condicional y específicamente genética. Así, la capacidad máxima alcanzable de consumo de oxígeno viene determinada por capacidades genéticas, principalmente por un tipo de fibra muscular con la que se nace, es decir, que se carece de ella, no se puede adquirir. Y bueno, podemos observar también que al realizar un esfuerzo, el organismo consume oxígeno y esta necesidad de oxígeno en los tejidos que trabajan en las células musculares implican en una actividad física, va a depender de la intensidad y de la duración de la misma, ya que existe una relación lineal entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del esfuerzo desarrollado. Por ejemplo, en estos momentos que debemos utilizar cubrebocas es sumamente difícil este consumo de oxígeno. En lo personal me agoto más fácil. Me fatigo, ya que, como bien consideré esta presentación, esta fatiga es una disminución transitoria irreversible de la capacidad de rendimiento, provocada, pues, por supuesto, por la falta de oxígeno, por la falta de un consumo apropiado de oxígeno. Los principales productos de desecho originados por el ejercicio físico son la urea, el ácido láctico, el dióxido de carbono y el agua, además de distintos, pues, sustancias, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a presentar también que tradicionalmente se hace una diferencia entre fatiga central y también la fatiga periférica. En caso de esfuerzos complejos, se llega antes a un aguantamiento central y en caso de una incorrecta situación de entrenamiento, de un esfuerzo local, aparece antes una fatiga periférica. Y bueno, recordar que es sumamente importante dentro del entrenamiento deportivo, en este caso desde casa, que sería más entrenabilidad, pues, favorecer esta oxigenación, favorecer también, pues, la apropiación de hábitos de vida saludable para aumentar las defensas y también mejorar nuestro sistema inmune. Aquí están algunos ejemplos que tú lo puedes revisar con mayores detenimientos y recordar que las personas que se dedican al deporte y que quieren llegar hasta el máximo nivel pueden presentar indicios de una elevada capacidad de consumo de oxígeno. Recordar también que la respiración puede ser torácica o bien abdominal. Torácica cuando inhalas por la nariz y exhalas por la nariz y abdominal cuando inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Es decir, todo eso hay que explicarle al estudiante para que sepa que finalmente todo esto va a conllevar y a coadyuvar en el cumplimiento de esta capacidad condicional, cuyos niveles alcanzables son relativos al entrenamiento y también a la herencia genética. Ya que se consiguen condiciones orgánico-energéticas para soportar una carga permanente. Esto desde casa, por supuesto, que se puede realizar, pero recordando bajo la nueva normalidad. En la imagen, por ejemplo, no están cuidando esa nueva normalidad porque están muy cerca. Entonces, en condiciones como las que se encuentran en nuestro país y nuestro estado, Puebla, no podemos realizarlo de esa manera. Adaptaciones al entrenamiento de resistencia. Con 4 a 5 sesiones semanales de entrenamiento de resistencia y una duración aproximada de 30 a 60 minutos y una intensidad óptima del 70 al 80 por ciento del volumen máximo. Consumo máximo de oxígeno. Vamos a aumentar alrededor de un 40 a 50 por ciento la concentración aeróbica de enzimas en la musculatura afectada. Es sumamente importante el descanso, pero también la alimentación. En deportistas de alta competición se pueden agotar en este tiempo unos dos tercios de la posible adaptación de la enzima, quedando aproximadamente una reserva pues muy leve, ¿no? Muy inadecuada. Las fibras de contracción lenta muestran una comparación con las fibras musculares de contracción rápida. Solo un 50 por ciento de la enzima glucolítica de modo que los atletas entrenados en la resistencia tienen una capacidad aneróbica menor que los deportistas con un gran componente de fibras musculares rápidas. Este desarrollo de resistencia permite oponerse al cansancio y trata de impedir la aparición de la fatiga. Para mejorar la resistencia en casa, por ejemplo, tenemos diferentes sistemas que permiten, según el caso, adaptar el organismo al esfuerzo y mejorar el nivel de la persona. Por ejemplo, yo llevo cuatro días, es muy poco en el gimnasio y bueno, para favorecer esta capacidad condicional necesitamos saber que va decreciendo con la edad y también evoluciona con la misma. Por ejemplo, de los 8 a los 12 años hay un crecimiento mantenido de esta capacidad de resistir los esfuerzos. Entre los 12 y 18 solo debe desarrollarse la resistencia aeróbica. Hasta los 18 y 20 años se alcanza el límite máximo a la resistencia. De los 23 a los 30 se consigue la máxima capacidad aeróbica y anaeróbica y a partir de los 30 años se produce un lento deceso de la capacidad de resistencia menor que el de la fuerza y también que el de la velocidad. Esta resistencia tiene bastantes particularidades ya que depende del tipo de deporte o actividad que realizas. Sobre todo es importante si se observa la forma de realizar el ejercicio básico ya sea cíclico, acíclico, continuo o de intervalos. Y bueno, más adelante vamos a presentar algunos ejemplos como la capilarización, la estructuración y formas de manifestación de la capacidad de resistencia y también una de las estructuraciones reconocidas en la teoría del entrenamiento es la distribución de la resistencia en relación con un periodo de rendimiento competitivo. Recordemos el famoso macrociclo de entrenamiento que corresponde a un año, el mesociclo que es de un año y el microciclo que es de una semana o un periodo corto. Ahí podemos observarlo. Las diferentes instancias de competición de la resistencia y a larga duración hacen necesaria otra consideración diferencial. Ahí están las consideraciones que tú debes de adaptar. Estableciendo otra clasificación de resistencia, por ejemplo, podemos observar que este entrenamiento tiene como finalidad mejorar sistemáticamente la capacidad aeróbica, es decir, el rendimiento del sistema cardiopulmonar y del metabolismo energético. Por el contrario, la resistencia especial es una capacidad compleja para movilizar el rendimiento de resistencia óptimo. Este modelo de estructuración, resistencia de corta, media y larga, se emplea como parte y clasificación de un esquema de parámetros de rendimiento de la circulación cardíaca. Ahí están, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, las unidades de medida y todos los datos que tú puedes observar en referencia al consumo de oxígeno, producción energética, energía consumida, reducción de glucógeno, lípidos y glucosa. Por supuesto que desde casa es muy difícil no llevar este tipo de tablas o este tipo de reconocimiento, motivo por el cual sugerimos una propuesta muy sencilla de un test mediante el colegiado de secundarias en educación física. La clasificación en relación con el rendimiento en la actividad deportiva. Existe la resistencia de base, la resistencia especial, la vas a analizar con mayor detalle. Ahí está la resistencia en relación con el rendimiento de la actividad deportiva, específica y general. Y bueno, más adelante tú vas a observar el entrenamiento en altura, cuáles son las consideraciones cuando tú entrenas en las montañas, por ejemplo. En una altura entre 1800 y 2000 metros se consideran en la metodología del entrenamiento las idóneas para preparar a los deportistas para competiciones en zonas a nivel del mar. Un entrenamiento en la altura presupone la existencia de un proceso de preparación anterior en zonas. Solo con repetidas estancias en la altura se mejoran los fenómenos de adaptación de estos organismos. Y bueno, esta altura provoca mayor evaporación de líquidos y una mayor necesidad de consumo de glucógeno. El entrenamiento en altura trae cambios positivos pero también algunos cambios negativos. El índice de incremento se enfoca más al rendimiento de resistencia que a la resistencia aeróbica. Ahí están algunas adaptaciones en el entrenamiento de altura. Y bueno, otros argumentos que ustedes pueden observar más a detalle en casos extremos también recordar que un exceso de resistencia sobre todo en su forma específica puede provocar una merma de la resistencia de base y de forma paralela una merma de la capacidad de recuperación. Ahí están los métodos de entrenamiento está el continuo el interválico el método de repeticiones y el método de competición algunos contenidos del entrenamiento y bueno una tabla que sugieren donde tú vas a ingresar un nombre un deporte una periodización anual de los entrenamientos recordando el macro ciclo de entrenamiento que corresponde un año el mesociclo que corresponde un mes de entrenamiento el micro ciclo que corresponde a un periodo pequeño un periodo corto puede ser un día una semana y bueno tú puedes observar también las gráficas de preparación y los porcentajes de carga en caso de que tú puedas adaptar esta presentación a trabajo desde casa por supuesto que lo puedes realizar recordar que puedes seguirnos en estas redes sociales y también en grupos de whatsapp y bueno pues agradecemos tu participación tu presencia en estos canales colaborativos de youtube que es un proyecto que ya tiene aproximadamente un año y bueno recordarte que el día de hoy observamos a grandes rasgos una capacidad condicional que es la resistencia observamos la importancia también de valorar la condición física a través de un documento un proyecto del maestro Abel Salvador bastante interesante el proyecto trabajando bajo la metodología de aprendizaje situado recordando que educación física es una asignatura que se encarga de muchas situaciones no meramente de las famosas pausas activas esas pausas activas corresponden a los docentes frente a grupo eso hay que recordarlo y por ello hago hincapié en este trabajo mediante proyectos bajo la metodología de aprendizaje situado tú puedes realizar algunas adaptaciones las que tú consideres pertinentes de acuerdo a tu contexto recordar que un diagnóstico también no puede ser estandarizado ni tampoco una evaluación porque dependerá del contexto educativo donde tú te desenvuelves eso son solamente propuestas que tú puedes editar que tú puedes además pues obviamente con base en tu contexto unificar criterios con tu personal y bueno finalmente es una propuesta de trabajo es una presentación por parte ya lo recordamos de este se me fue la onda miren vamos a regresarnos acá es una presentación por parte de ahí está del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca capital y bueno también del Colegiado de Secundaria de Educación Física en la Región 10 de Tehuacán recordar que estamos también para servirte como asociación civil sin fines de lucro somos CODEF y bueno seguimos presentes en canales colaborativos de Youtube Amando Bonilla Juárez Osvaldo Terreros Gómez Manuel Quiles Cruz Alejandro Duarte Diego Solís del Estado de Colima y bueno agradecemos la oportunidad que nos brindas al escucharnos fraternidad igualdad justicia ciencia y virtud al servicio de los mexicanos gracias Gracias por ver el video.